¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis 8 juegos que van rotando semanalmente, añaden 2 y se van 2, siempre los de atrás se van fuera y los de delante son nuevos y podéis jugarlos totalmente gratis, la mayoría son demos, otros son early access para ir probando las mecánicas. Hace un par de días trajimos Dice on the Dungeon, hoy os traigo Rollers of the Realm Reunion, que es un pinball RPG, ya lo veréis, está guapísimo. Y bueno, Year Round es mi único patrocinador a día de hoy, el único, soy un canal todavía pequeño, pero han confiado en mí y yo confío en vosotros, en que os suscribáis en el enlace de la descripción, que os registréis en la plataforma con mi enlace y os descarguéis esta plataforma. ¿Vale? Podéis probar juegos indies totalmente gratis, los puntuáis, ¿vale? Les dejáis un bonito like, podéis dejar una review y una encuesta y ganaréis puntos. Y esos puntos podéis canjearlos por periféricos, regalitos y cosas, ¿vale? Ahora en marzo haré un sorteo de tarjetas regalo de cualquier plataforma, así que nada, no tenéis excusa. Chicos, gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro cariño, gracias por registraros en la plataforma con el enlace de la descripción. Y vamos a probar este juegazo, ¿vale? Rollers of the Realm Reunion. ¡Vámonos! Podéis añadirlo a vuestra wishlist en Steam. Y vamos a empezar, os digo, es un pinball RPG. Una cosa bastante curiosa. Después de un tiempo, un malo antiguo se ha crecido en el reino. Tres, truco, truco, truco. Y sus hordos y sus hordos, la suerte de la batalla, se llevaron a la batalla para que se descarguen a la reina del reino de descarga. Cuando todo fue pero perdido, un joven reino de la sombra de su sueño, y en la luz de su heredad y en la luz de su heredad y su gracia, los tres reino de sus miembros y sus miembros se descarguen. Los hombres se descarguen y se descarguen el reino de la mano de ese noblor. su nuevo rey, y que vivía feliz por siempre. Una historia épica, para ser seguro, pero no por la verdad, no por un largo plazo. La verdadera historia fue que el mundo fue salvado por una banda común de miscitos, un mistico healer con no ties con el reino. Un maldito que spento años buscando la meaning en el fondo de una botella, un maestro excéntrico con dubiante teoría, todos corridos por un joven robo con los dedos y un compas para problemas. Pero ¿quién en el reino creería en esa cosa? Y por eso, un escuario petrificado, dispuesto por chance y fortuna por birthright, se encontró en el lugar equivocado en precisamente el momento correcto para ser el rey. Pero eso no es donde la historia termina, por lo que una historia termina es solo el otro comienzo. Aquí está el pinball. A ver, a mí me gustan mucho los pinballs desde chico. Sobre todo con el pinball 3D del Windows 98. Los que seáis de mi kingdom sabéis de qué hablo. Tienes razón, chico. Bueno, ya sabéis, un poquito el lore. Igual, vamos a ver qué tal las mecánicas. WSD, ¿vale? ¿Qué botón es este? Ah, el Enter. ¿Cómo hago esto, coño? Ah, le doy fuerza. ¡Y pum! ¿Y aquí? Right arrow. ¡Ah! Hostia, es un poco lío esto, ¿no? Vale, se juega con el teclado, ¿vale? Me flipa que un juego de pinball tenga historias, ¿eh? ¿Puede que esto es...? Vale. Ah, ¿puedo guiarla yo también? Left, ok. Right. Sube aquí y puedo darle... ¿Qué hay que hacer? ¡No, que se me va por el centro! Vale, la pregunta... Ah, ¿tengo que darle a esto? ¡Tengo que cargar maná! Vale. Bueno, mi padre sí que era muy fan de... De estas máquinas, ¿eh? A mi padre le encantan, tío. A mi padre viene de una época en la que los recreativos eran todos pinballs. ¿Estoy sufriendo daño? ¿Me han cargado? A ver, la Z. ¡Otra! ¡Otra pelota! Vale. El berrete. Vámonos. Eso es el campo de entrenamiento. Vale, hoy ya se pondrá fina la cosa. ¡Tontos! ¡Alejad de mi perro! Vale, un nivel nuevo. ¿Y aquí qué hay que hacer? Igual hay que romper las cajas. Vale. Saco el perrete. Me flipa esto. ¿Sabéis a qué me recuerda también al...? Hostia, ¿alguno de vosotros ha jugado...? ¿Cómo se llamaba? Lo diré. Joder, el Pokémon Pinball de la Game Boy, tío. Está guapísimo, ¿eh? Vale, ¿puedo darle la caja, por favor? ¡Ay! ¿Puedo sacar otra pelota o no? Get up the roof. Ah, que tengo que meterla... Vale. Tenía que meterla por ahí, ¿no? Vale, supongo que tengo que ir por ahí, ¿verdad? What? Pero si lo he hecho. Ah, tengo que meterle al perro por allí. Vale, bien. Lo he clavado, ¿no? Pero si lo he hecho. Ah, supongo que tengo que meterle al perro. Vale, ¿lo he hecho otra vez? ¡Ah, vale, coño! ¡Me he empanado! Vale, 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 vale. Tenía que golpear lo del tejado para que la pelota subiese. Vale, vale, vale. Vale. Esto es como una historia, por lo que veo, ¿no? Tenemos que recorrer todo el castillo. ¡Mola! Me mola, tío. Vale, recorremos por aquí. Pim, pam. Rompemos esto. Dinerito. Usa la agilidad para proceder. Cada bola de héroe tiene un dash... ¡Uh! Tiene un dash único, ¿no? A ver. Hacemos así. ¿Cómo lo uso? R. ¿Qué cojones es R? Vale. No sé muy bien qué botón es. Un segundo. Ah, mire. Se puede jugar con mando también. Vale, coño. No sabía qué tecla era en el teclado. Pues voy a probar con el mando, eh. Ah, completado, ¿no? Play again. Vale, continue. ¡Sube de nivel! Hostia, ¿qué te darán si subes de nivel? Hostia, lo que no sé si con mando sea cómodo. A ver. Usaba para navegar. No sé dónde. Te muejo la pelota. Huele un montón. Te puedo reventar la... ¿Esta? Como tonta. Y me da dinero, hola. Vale. Me da cierta cantidad de dinero. Eh... Menú, mapa... Ranked... Ranked. ¿Volver al metro? ¿Este qué me ha dicho? Entrar al campo de... Vale. A ver. ¿Enter battlefield? ¿O playfield? Rogue... A ver. Vale. Hay cuatro clases. O las habrá. Pícaro, caballero, sanador y mago. Ah, este es el mapa de antes. Podemos volver a... Flea. Aquí, perfecto. Vale. Vamos a este. Zoom out. Uh... ¿Qué es esto? Ah... Amigo. No estás listo para esto. Vale. Vamos a donde nos marca la misión. Enter. Siguiente nivel. O sea que cada nivel... Es una historia. Vale. Me está molando, eh. Eh... ¡Papum! ¡Oh! ¡Qué cómodo! Con los gatillos detrás. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¡Derrota a las ratas! Toma. Toma, 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 toma. Me gusta. ¿Cuántas habrá? Toma. Vale, pero ellas no me atacan ni nada. ¡Ah, mira! Protección de caída. Vale, lo conseguimos. Hay que meter la bola ahí, ¿no? ¡Ay, casi! Este caballero tiene otros poderes distintos. Tío, por favor. Vamos a ver. Y por aquí, por la... Por ahí. Vale, hemos abierto. Perfecto. Eso carga el maná. ¡Vamos! Hay otro camino por la derecha, ¿verdad? Swap Heroes. Pauce View. A ver. Como cambio de héroe. ¡Oh! La pelota es más pequeña y puede colarse. ¡Oh! ¡Qué mecánica más chula! ¿Y si cambio aquí? Ah, se hace más grande de nuevo. Igual pesa más y puedo romperla más fácilmente, ¿no? Por favor, quiero pegarle a la caja. Bien. Vale. Vámonos. Me muevo por aquí. Ja, 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 ja. Me está volando un montón, ¿eh? ¡Fuera del camino! Toma. Usa el dash del héroe. Vale. Ahí me hay que cargarlo, ¿no? Vale. ¿Ve? ¡Uma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Los putos goblins arrasando la ciudad! ¡No lo voy a permitir! Me atacan además, ¿eh? ¡Eh! ¡Ute un héroe nuevo! Por la cara, a ver Y esta heroína Esta señora, ¿qué hace? A ver, quiero el héroe El caballero es más fuerte por ahora, ¿no? ¡Toma! Pero se cuela todo el rato por ahí ¡Tolmenta! ¡Ay, se me fue la pelota! Joder, tonto Joder, genio, hijo Me matan, ¿eh, gente? Muerto Si cambió ahora puedo utilizar el poder, sí ¡Vamos! ¿Y esa qué? La healer, ¿no? Vale ¡Ay, no he subido de nivel! Quiero ver qué pasa cuando subes de nivel Por cierto, todo lo que veis está sujeto a cambios ¿Vale? Son menús temporales Y... Y todo está... Bueno, lo irán rediseñando poco a poco ¿Vale? Son assets y menús totalmente provisionales Party A ver, el rogue Más dos corazones Más 15% de oro Aquí te marca en qué es bueno cada uno, ¿no? Mire, falta un héroe más Vale Siguiente nivel Aquí arriba Estoy listo Intenta el chipsize challenge Market street challenge Joder, alcanza la party nivel 3 Mamma mía Así que me están pidiendo hacer cosas Vale Prefiero al caballero, ¿eh? Al caballero me gusta un montón ¿Dónde es el caballero, coño? Aquí Que me pegan, gente Que me pegan ¿No? Son muy fuertes los enemigos Me gustaría que tuvieran algún tipo de barrita de vida ¿Sabes? Pero esto es guapo Toma Con el caballero es más difícil que se te vaya la pelota ¡Eh! ¡Un boss! Así que hay bosses en este juego, ¿no? Toma, toma, toma ¡No! Soy malísimo Bien Toma Pero ¿por qué se me va la pelota? Soy malísimo, cabrón Toma Toma Y... No, pero bueno Mil ¿Y ahora qué? Ah, que viene más peña Hostia, pues yo estoy muy jodido, ¿eh? Bien Bien A guardar aquí Toma, tonto ¡No! ¿Qué he hecho? Joder, qué difícil, tío Pega Es que la pelota se te va y no te das cuenta, ¿eh? El perrete ¡Vámonos! Venga Y se me va por el puto centro Es que Esa es una de las cosas que siempre hemos odiado de los pinballs, ¿no? Al menos Los que hemos jugado a pinball en nuestra vida Que a veces la pelota iba por todo el centro Sin posibilidad de... De corregir el rumbo Vamos a probar al chicer, a ver O sea, claro Al caballero este No le puedo pegar con... Con este Me hace falta el caballero, ¿no? 100% Uf ¿Ves? Ahí casi se me va My horse Always For demasia Toma, tonto Perfecto Esta vez lo he hecho perfecto Que poco quita el dash, ¿verdad? Saca el perrete El perrete se lo marca No, he perdido la pelota Vale ¿Se me ha ido la pelota otra vez? Es que no entiendo Porque se me va todo el rato, tío Lo mejor es esto, ¿eh? Ponerte la guardia Me gustaría poder pegarle, la verdad Olé Toma, tonto Le quito el escudo, ya Vale, me voy a defender todo el rato, tío La defensa de caída esta Soy un pussy Lo sé, lo siento Es lo que hay Toma, por la espalda Como las ratas ¿Ya? Ah, todavía queda peña Ah, igual es simplemente ¿Cuántos puntos puedes hacer, no? Claro, igual es eso Igual es cuántos puntos puedes hacer No Continue El número uno Estoy el número uno Del mundo Qué gilipo ya soy Vale ¿Qué queda, tío? Hay que probar el desafío de Chipsite Pero espérate ¿Hay más niveles? Parece que... Ah, sí, hay más niveles por aquí arriba Sí El monumento del rey Vale Qué guapo ¿No le di? Pero vamos a ver Guacho Se mueve súper raro La bola, tío ¿Vale? ¿Cómo se mata el boss este? ¡No! Vale Me tengo que quitar Los tontos estos de delante ¿Eh? Le quito el escudo Se mueve súper raro Ah, es que Me repela el ataque Hostia ¿Cómo salgo yo aquí ahora? Vale Pero bueno Es que Es muy ancha La zona esta De caída, tío Oye ¿Cómo recupero vida, tío? Se me cayó ¿Veis? Es que va por el puto centro Y no puedes hacer nada Para evitar que caiga Vale Si voy directo al boss No puedo Eso mola No sé muy bien ¿Qué es? Vale Tirando ¡Ah! ¡Ah! Ya entiendo Hay que dar las cosas moradas Para que el rayo ataque al boss ¿No? Creo, ¿eh? A ver No le di bien Joder No pude darle a eso Dios, ¿pero cómo le doy ahí, tío? Ah, el tío se baja ahora ¡No! Es que Pero bueno No puede ser tan Vale Pero ¿cómo le pego al boss, tío? Gente, ¿cómo le he pegado al puto boss? ¿Qué me matan? Vale Ahora hay que quitar ¡No! Pero es que el tío vuelve a invocar, ¿no? ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he quitado muy poco! Vale ¡No! Vale ¡Ay! ¡Qué difícil es dar allí! ¡Ah! ¡Casi! Hay que dar con la magia, ¿eh? Si no es imposible ¡Joder! ¡Se me hizo muy pequeño el S, tú! Probamos a la hechicera A ver qué tal Igual la hechicera con la magia Es bastante OP Vale 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 La hechicera está bien, ¿no? Vale Me falta maná Vale Lo tengo Vale La hechicera es muy buena Aquí Aquí Parece ¡No! Tío Eso es muy complicado, ¿eh? Vamos a salir Vamos a salir Eh... Flip Es bastante complicado ¿Y subimos de nivel? Vale Hace desafíos para colectar experiencias Subir de nivel No sé cuánto, ¿no? ¿Y cómo subo de nivel, tío? Ah, habría que completarlo, ¿no? No Poma, tonto Has descubierto un hoyo misterioso Entra, a ver Coño Vale Vamos a recolectar eso ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido? No Vale, una llave Por favor Va al otro lado, coño Ahí está ¡No! La tengo Vale ¿Yo ahora cómo cojo Eso que está en el centro? Ajá A ver Ahí ya está Casi subo de nivel Quiero ver qué pasa Si subes de nivel, ¿eh? Vale Estoy aquí Donde los goblins otra vez, ¿vale? A ver si me lo paso Para sacar el... El level 2 A ver A ver Me mola La tormenta está guapa, ¿eh? ¡Joder! Defensa anticaída Boom, 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 boom Cagada Vale, yo vi cómo entro No, lo hice mal Tío, quiero entrar ahí Gracias Vale, ¿qué pasa si subes de nivel? Es lo que yo quería ver ¡Level 2! ¿Qué hemos ganado con esto? Ganas más oro Más recuperación de MP Recuperación de store Más experiencia Más magnet de loot Y king 3% No sé muy bien qué es Pero bueno Más que explorar Vale Eh, ¿cómo puedo mejorar algo? A ver View No sé qué Ah, no Vale, supongo que más adelante Se podrá hacer, ¿no? Héroes Estas son las cosas que están por llegar Sus strides Vale Chicos, como veis Es una demo bastante, bastante early Pero está bien Se ve súper divertido La mecánica es muy divertida Muy casual también Pero está guay Lo tenéis en G-Round Podéis probarlo totalmente gratis Podéis suscribiros con el enlace de la descripción Descargaros la aplicación Y empezar a probar juegos, ¿vale? Empezar a hacer testers de juegos indies Acumular puntos Y canjearlos Si tenéis cualquier duda Me la preguntáis Gracias por vuestro apoyo Recordad, ¿vale? El enlace de la descripción Y si dejas un like Pues también Te mando un besito Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Chao